...hidolo, gracias ¡A ver! ¡A ver! ¡El que no la sabe! ¡No puede! ¡El pasado es la la seis! ¡El que no la sabe! ¡No te esperas porque te miedo a nosotros a ver! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Go! ¡El pasado es la la seis! Se desespera porque Y de nuevo en ese cuarto Se desgada y se entrega A mayor del destino Que una son sus caminos Y después de lo prohibido Cada uno a su hogar Que fue lo mejor del amor ¡Este es el himno del milenio! ¡Todos! ¡Hasta el domingo, mi amor! ¡Vamos a ver cómo arrancarte Me divina los huevos ¡Por qué puedo arrancarme! ¡De ti! 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 ¡No te vayas, amor! ¡De ti! ¡De ti! ¡De ti! ¡No te importa si ya le esperan a su marido! Y de nuevo en ese cuarto Se desgada y se entrega En ese cuarto Ay el mateix De nuestro servidor Y después de lo prohibido Cada uno a su hogar ¡Cantá el marido! ¡Está mi que rifiño contigo! ¡Gracias! ¡En ti! Que Dios lo bendiga, feliz día, feliz año nuevo en todos, una vez más, fue lo mejor del amor, ¡tow, tow, tow, tow! ¡Tow, tow, tow, tow! ¡Tow, tow, 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 tow! Con mi esposa, 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 con mi esposa. Nos vamos a encontrar con el brindis, en las doce de la noche, en su casa, con el compás, a dos mil. ¡CHAU! ¡MUEN QUÉ Yinci! ¡No! Muchas gracias, señores,. ¿Viste a todos? Para el tall Jesus Ca apprendreé, hijo es un pirote. ¡ gitza. Pero, ¡ echa! ¡Gracias a todos. Golpebol ! ¡id! ¡CHAU! La mejor banda del país